Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Bueno, lo que os traigo hoy es un tratamiento facial, utilizando cositas que además no he utilizado antes. Esto va a ser una primera impresión y vais a verme la cara, vaya, en directo lo que pienso de estos productos porque va a ser a tiempo real, como digo, no lo he probado antes. Y bueno, ¿qué os parece si lo hacemos como un tratamiento de oro, así dominguero? Porque sí, porque lo valemos nosotras. Tenemos que hacernos tratamientos así lujosos, pero no por ello caros. Porque estos productos de aquí, voy a probar una serie de mascarillas. Primero vamos a empezar por una tipo peel off, para que nos retire bien un poquito toda la suciedad de los poros y después nos penetre mejor las siguientes, que son hidratantes. Es este tipo así como careta, esta de aquí, también para el contorno del ojo y para los labios, ¿vale? Todas estas mascarillas, desde la primera hasta la última que os he enseñado, es de la misma marca, IDC Institute. Esta marca la encontráis en Primor, pero yo en Primor no sé si tienen exactamente esta gama de oro. La compré en Maquillalia, todo, ¿vale? La mascarilla esta trae bastante cantidad, 120ml y creo que el precio estaba sobre los 3-4€. Y ya estas mascarillas, como son tipo de un uso, de usar y tirar, digamos, estas estaban sobre el euro, euro 50, ¿vale? Entonces está súper, súper bien. Entonces, como digo, aunque parezca un tratamiento, uy, oro, que se llevan ahora tanto las cosas de oro, ¿verdad? Las famosas, todo, por nosotras también tenemos que disfrutar estas cositas, pero pues un poquito más low cost, porque es que creo que no merece la pena gastarse tanto dinero en un tratamiento de la piel cuando ya las marcas están súper al día, las marcas baratitas están súper al día de lo que... Bueno, pues eso de lo que nos gusta ahora, de las necesidades de la piel. Y bueno, vamos a empezar aplicando la mascarilla PILOF. Mi cara ya está totalmente limpita, no tiene maquillaje ni nada, ¿vale? Me acabo de desmaquillar. Y vamos a empezar por la PILOF, como digo, para que después penetre mejor las... las otras que son más hidratantes. Bueno, como veis está totalmente cerradito. Y os voy a leer un poquito lo que pone, ¿vale? Yo creo que esto tiene pinta de ser dorado. ¡Guau! ¡Qué chulo! Es doradita, ¿veis? ¡Ay, qué chulo! Pues me quiere oler a la de PILATEN, ¿eh? Veremos a ver si no lo voy a pasar un poquito mal como con la de PILATEN. Os leo. Es una mascarilla, dice GOLD MASK, una mascarilla de oro tipo PILOF. Limpia los poros y también dice que ilumina y aclara la piel. Claro, si te quita la porquería, pues la piel se ve más clara, ¿no? Vamos a ver un poquito el modo de uso. Dice con el rostro limpio y seco, así lo tenemos ya. Aplicar una cantidad generosa en el rostro. Dejar secar unos 15 minutos. Levantar los extremos y quitar la mascarilla con cuidado. Eliminar los restos con agua. Aplicar tónico y crema hidratante. En vez de aplicar tónico y crema hidratante, yo voy a aplicar el resto de las mascarillas de la gama, ¿vale? Y ya está. Eso es lo que dice. Supuestamente unos 15 minutos. Sí, estas mascarillas suelen ser de 15 a 20 minutos porque es lo que suele tardar en secar. Así que, bueno, si os parece, vamos a ello. Tengo aquí un espejito. Y yo voy a aplicar estas brochitas tipo silicona. Están muy bien. Son de Primark. Uy, qué chula. Uy, uy, por favor. Me siento yo aquí la Kim Kardashian. Está muy chula, así dorada. Bueno, yo me la voy a poner sobre todo por la zona T. Uy, qué chula, ¿no? Voy a coger mejor el espejito que es de una paleta. Es que quiero aplicar una cantidad, a ver, generosa pero tampoco muy gruesa para que dé tiempo a secarse, la verdad. Esta zona no la voy a tocar por si acaso. Vaya que le dé la mascarilla por depilarme la cara y me duela un poquito. La sensación es muy agradable. Es como, la sensación es como estas tipo peel-off de Pilaten, eh, la verdad. Así como muy espesilla. Ahí. Tengo aquí la marca de un granito. Lo que estoy notando es, no sé si lo notáis en mi ojo, como un ligero escozor en los ojos. No sé, será por algún compuesto que tiene, algún componente, mejor dicho. En la barbilla también. Y bueno, la aplico, ¿vale? Para que no se haga muy largo. Y ahora vengo aquí con mi cara toda de lingote de oro. Bueno, yo me la he aplicado más que nada en la zona así T, un poquito por la frente. Las mejillas, sí la he aplicado ahí bastante bien. Por toda la zona de la nariz, por donde tengo un puntito negro. O sea, toda la nariz. Y la barbilla. Las zonas que he evitado es un poquito esta porque hay más vellito. Vaya que me tire, me duela un poco. Y esta zona de aquí, porque aquí tampoco tengo... Me va a costar retirarla. Y de todas formas, por aquí no tengo yo mucha. Lo he aplicado más bien eso, en la zona T. Y deciros que ese es como escozor que he notado el ojo, se ha ido, ¿vale? Ha sido como momentáneamente en cuanto se ha acercado un poco la brocha al ojo, pero se ha ido. Y deciros que... Esta mascarilla, sí, tipo pilos, me pasó lo mismo con la de pilaten. Creo que es mejor con los dedos. Porque con la brocha a veces hay partes que se quedan más gruesas que otras. Entonces, a ver si después tenemos suerte y sale todo del tirón. Pero como ya parte, ya sabía estas mascarillas, como ya partes que estén un poquito más gruesas que otras. Esas como que les cuesta un poquito más salir, pero bueno. Pues nada, la voy a dejar un cuartito de hora o 20 minutos, cuando yo vea que esto ya está seco. Y nos retiraremos esta capa como de oro. Y a ver si nos vemos la piel más limpia, más luminosa, todo. Y seguimos con las demás, ¿vale? Bueno, ya estoy aquí y ya parece estar bastante seca. Aunque es verdad lo que os he dicho antes que la tendría que haber aplicado con el dedo. Como hice con la de pilaten. Porque aunque ya está seca, veis que se arruga y todo de lo seca que está. Pero hay partes, como por el centro, que no se van a secar en la vida porque las he puesto como más gruesas. De hecho, algún bordecito por aquí estaba muy grueso y lo he tenido que aplastar para que se llegara a secar antes, si no. Pero bueno, a ver qué tal. Porque ya la mayoría está seco. Así que vamos a ver. Por ahora lo noto bastante tirante, ¿vale? Así que a ver qué tal. Porque algunas de los comentarios me dijisteis que era bastante potente. Que se veía así doradita, inofensiva, pero... Pues sí que tira, ¿eh? Sí tira, sí. Creía que era menos fuerte. La verdad es que no tenía la piel estos días muy mal porque como no hace mucho me puse precisamente también la de pilaten. Que gasté otro sobrecito, pues tampoco la tenía muy mal. Pero bueno, esta sobre todo es eso que te limpia y te da luminosidad, ¿no? Es lo que yo espero, que me deje la piel como así muy... Muy luminosa. Por aquí hay algunas partes un poquito más... Que se han secado peor. Ahí, 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 ahí. A ver, tan suave, tan suave no es. Ay, por la nariz, por la nariz sí que duele. ¿Por qué me hago esto? Os vais a reír otra vez de mí. Jolín, os juro que pensaba que era mucho más suave que la de pilaten, pero ahí andan, ¿eh? Oh. Oh my God. Ahí andan, lo único que por aquí, ¿veis? Esta parte no se ha llegado a secar muy bien. Veis, está como un poquito más húmeda. Pero bueno, mejor, ¿por qué? Porque vaya, vaya. Pues deciros que es otra opción a la de pilaten, porque es del estilo, ¿eh? Es del estilo. Lo que pasa es que esas mascarillas, verdad, como que este tipo de mascarillas, conforme más las usas, como que más te vas acostumbrando. Y como ya me lo esperaba más o menos, por eso no ha sido tanta mi impresión como la de pilaten. Pero por ahí anda, ¿eh? Ese nivel de dolor. Yo creía que esta iba a ser más suave. Hay algunas tipo pilof que son muchísimo más suaves. Yo he probado de otras marcas, de estas de Montagenes, y eso es que son mucho, mucho más suaves. Pero estas sí es verdad que son más fuertecitas, ¿eh? Esta y la de pilaten. A ver esto por donde me lo quito. Por aquí. Bueno, aquí ya no duele tanto. Pues te quita también bellitos, la verdad. La verdad sea dicha. También te quita bellitos. Bueno, como decía en las instrucciones, los restos que quedan nos los aclaramos con un poquito de agua, así normal, o un poquito de agua micelar, lo que queráis. Y voy a ello y vuelvo, ¿vale? A ver qué piel se nos ha quedado. Vale, ya me he eliminado los restos de la mascarilla que acabo de salir de la ducha. He aprovechado dentro de la ducha y me he aclarado ya lo poco que me quedaba algún restillo que habéis visto por ahí. Y deciros que la piel sí es que se queda un poquito roja, en plan como con la de pilates. Es que es muy parecida, es del estilo. Lo único que esta vez, como no he tardado tanto de un tipo de mascarilla a otra, de estar así, limpiadora, pues entonces no noto tanta diferencia con la nariz como con la de pilates. Pero también es verdad que cuando apliqué la de pilates es que hacía mucho, como digo, que no me hacía nada en la nariz para de verdad poner la prueba. Aquí, como hace poquito me volví a poner la de pilates, pues no noto como esa suavidad tan extrema. Pero deciros que hace lo mismo. O sea, te depila un poquito el rostro, con los puntos negros también, vaya, abarca bastante, elimina bastante. Se queda la piel, pues claro, muy suave porque te ha eliminado la primera capa, básicamente. Así que, si tenéis la piel sensible, esta mascarilla no, ¿vale? Esta tampoco. Esta si tenéis la piel, pues eso, de mixta grasa o... Bueno, hay pieles mixtas grasas que también la tienen sensible, entonces no, ¿vale? Pero si tenéis la piel ahí como macha, como digo yo, pues entonces la podéis aplicar, ¿vale? Que no... tampoco pasa nada, vaya, que después... Esto es momentáneo, después se retira. Bueno, esto es una pupita que tengo de un antiguo grano. Bueno, vamos a las mascarillas, las que ya se ponen en la cara así tipo ya hidratante y refrescante, que yo he adelantado un poquillo el trabajo porque las he abierto ya. Tanto la de rostro, contorno y labios hay que tenerla puesta de 20 a 30 minutos. Y después se retiran y se masajea el resto que queda. No se aclara ni nada, ¿vale? Y yo ya he aprovechado que me he metido en la ducha y todo, me he cepillado los dientes, ya estoy lista para ponerme las mascarillas, relajarme en la camita. Después digo un poquito las primeras impresiones y ya está, ¿vale? Me gusta mucho este tipo de mascarillas antes de dormir porque así como que la piel por la noche, como trabaja, la piel por la noche se regenera y tal, pues así puedo ver bien los efectos que hace sobre la piel porque ya después no me voy a maquillar, como digo, voy a estar tranquilita. Entonces, bueno, como todas hay que dejarla de 20 a 30 minutos, yo quiero hacerlo todo a la vez. Es decir, me quiero poner los contornos, los parches para contornos de los labios y encima la grande. A ver si puedo. Cuidado con este tipo de mascarillas, sobre todo con las de la cara, porque la he abierto ya. Y deciros que viene súper mojada y cuidado porque chorrea, ¿vale? De hecho a mí me está como chorreando. Entonces, cuidado. Bueno, vamos a empezar por la de los ojos, porque cuando me ponga la de los labios ya no puedo hablar. Así que me pongo la de los ojos, que viene así. Viene así, es que la otra se me ha quedado ahí dentro. Viene, no es una loción lo que traen estas mascarillas, traen las tres lo mismo. No es una loción tipo así como lechosa, espesa, no. Es como agua, o sea, literalmente agua es lo que tiene. Nada espeso. ¿Veis? Que las gotas van, es agua, agua. Uy, tiene una textura como muy... Me voy a mirar en el espejo mejor. Uy, ahí se han quedado, ¿eh? No se chorran ni nada. Uy, qué agradable, la verdad. Uy, qué fresquita. Esto tiene una pinta que me va a encantar, pero vaya. Viene muy impregnadita, pero como en una agüita. Entonces a mí me da, me da, ya después contaré la impresión, pero que más que hidratar en sí, que tú denotes después la piel muy cremosita, muy hidratada, creo que lo que van a hacer sobre todo es como refrescar. Pero yo con eso me doy por satisfecha, porque yo esta zona siempre la tengo muy oscurita, como muy cansada y con que me dé frescor. Perfecto. Bueno, voy a poner la de los labios, que viene igual y está mojada como en lo mismo. ¡Ay, qué graciosa! ¡Qué graciosa! Viene también muy impregnada como en ese agüita hidratante. Y esto da igual que sea del derecho o del revés, ¿no? Bueno, me callo, ¿vale? Y ahora me planto la grande encima, que pareceré yo ya aquí, no sé, Iron Man o algo así. Y corto y vuelvo después a la media horita, os digo cómo se siente la piel, los labios, el contorno y todo, ¿vale? Ah, deciros que también me he pasado un poquito esas esponjitas tipo vegetales, que son para limpiar las mascarillas, para retirarlas y eso, y también para limpiar la piel. Pues me la he pasado un poquito humedecida esa esponjita por los labios, para eliminar bien las células muertes y que penetre mejor esto, ¿vale? Ah, puedo hablar un poquito, pero mejor me callo. Ah, ¿verdad? Gracias. ¡Ay! Por fin puedo hablar. La verdad es que me han sorprendido un montón estas de aquí, las del contorno, porque aguantan bastante bien en el sitio, ¿eh? Desde que estaban recién puestas, vaya. Bueno, los retiro todos. Habrán pasado unos 20-25 minutos. Los he dejado al final todos. Y deciros que la mascarilla de la cara pesa, ¿eh? Es bastante grande y pesada. Y la piel queda fresca, tal y como tenía yo pensado al tocar la mascarilla y la loción que tiene. Es como un agua. La piel está hidratada. Es decir, tú la notas ahora mismo hidratada. O sea, no te hace falta crema, ni está tirante, ni nada. Yo la voy a dejar ya así antes de irme a la cama. Pero no sientes como si te hubieras puesto una cremita como otras que tienen como una loción que te permite masajear. Esta no te permite masajear, ¿vale? Es como si hubiera penetrado esa agüita. La piel está, es verdad, bastante luminosa. Eso sí que me he dado cuenta con respecto a otras. Esta no te hidrata tanto en cuanto a cremosidad. Pero sí te deja la piel, bueno, hidratada. Pero con ese punto de frescor y bastante iluminada. Así que eso a mí me ha gustado bastante. El contorno es verdad que yo lo prefiero un poquito más hidratado. No lo noto seco, pero tampoco hidratado. A mí sobre todo para la noche me gusta ponerme una cremita. Igual ahora me la pongo para que esta zona así me la note yo como cremosita. Pero el resto me lo voy a dejar así porque se siente, ya os digo, hidratado pero nada pesada la piel. Bueno, y deciros también que los labios, al igual que en lo que os comentado del resto, tanto del contorno como del resto de la piel, no se nota tampoco como si tuvieras bálsamo. O sea, esto no es como si queréis en plan hidratación, o sea, nutrición, no. Si queréis un poquito de luminosidad, ligeramente la piel hidratada y fresca, entonces sí. Y en los labios deciros lo mismo. Los labios no se sienten como con un bálsamo, sin embargo sí están como... No se les ve como blanquecino, como cuando están secos. Y en los labios sí he notado yo, será porque antes los he expoliado, entonces estaban más expuestos. Sí he notado yo como que el producto estaba actuando como un ligero cosquilleo. No en plan mal ni nada, sino como si... No sé deciros, los noto como mulliditos, como que el producto de verdad ha hidratado. O sea, ha hidratado no, ha hecho efecto. Hidratar ya os digo que no me los noto especialmente hidratados, sin embargo sí me los noto como mulliditos, ¿vale? Entonces deciros que algo sí ha hecho porque yo me los he notado actuar como un calorcillo, algo así. Y sí que están bastante bonitos. Pero sin embargo yo no noto como una loción ni nada. Si queréis un parche de labios tipo efecto bálsamo, efecto cacao, no, eso no. Ese tipo de hidratación no. Pero a la vista sí que están como incluso un poquito brillantes, incluso yo diría que un poco más gorditos. Por eso he notado yo como ese cosquilleo. Así que nada, pues hasta aquí un poquito la reseña. Deciros que merece la pena porque son cositas baratillas y la piel sí que la deja fresca e iluminada. La verdad es que me ha gustado. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, por lo menos para tener una ideilla. Ya me contaré si probáis o no estas cosillas y os mando un besazo súper enorme. ¡Chau!